la peli de star wars la serie de verdad veo que vienes muy preparado la serie de star wars quien más sale sale lee jong jay de squid game para quien lo haya visto sale manny jacinto manny jacinto manny jacinto que realmente si lo pronunciésemos en español sería manny jacinto pero como le estás llamando tú manuel jacinto manuel jacinto manuel jacinto pero ha hecho bien a nivel de carrera en hollywood llamarse manny jacinto porque manuel jacinto podía ser el del prín voy a presentar el a ver que aquí claro como ahora lo que han hecho es sólo sacar por ahora claro el cast de los protagonistas exactamente y los protas una de las protas nada menos que de la nueva serie de star wars the acolyte es aquí la tenéis dafne king niño no tenemos por ahí no tenemos por ahí la portada de la serie no se puede no no está todavía la portada es la letra esta tenemos lo siento por decepcionarte no no lo que estoy pensando es lo que estoy pensando es te ha entrado ya te han dado ya el primer sueldo eso sí que no lo va a poder decir sí sí eso no no me lo dan hasta hasta enero creo hasta enero a a decir cosas no pero pagar tampoco eh no me han pagado me han pagado las dietas las dietas una serie de star wars está entrado para esta edad me tú crees joder tú eres a todo esto tú eres todavía menor de edad yo sí hasta cuando enero hasta enero hasta enero se va a coincidir mayor de edad con star wars y el primer chorro de billetes de disney fue a madre mía niña pero sí pero también va a coincidir el cambio de legislación de los autónomos que te van a hacer aján claro eso pero da mucha alegría cuando te entran esos primeros 300 euros da mucha alegría no de repente va a ser un poco shock que ya es tuyo claro madre mía tu madre tu madre tú confías en tu madre a nivel económico no pero está un poco guay que a nivel de timing justo la primera millonada tú ya digas esto ya lo gestiono yo mamá de aquí lo tomo yo no te preocupes desde aquí ya no te preocupes se lo ha comentado ya a mi madre está que ha estado negociando el contrato conmigo con esa gente dónde está ahora ahí está aquí que ha venido ahí acercarle un micro a esa madre que ahora está triste por me ha salido bien sí adelante claro funny mother es una figura peligrosa porque por un lado está guay pero a su vez genera que las hijas lo pasan mal a veces tú eres consciente no funny mother sí fíjate lo mal que lo pasa no la ves sufrir sí pero que siempre sabes que siempre los hijos cuando la madre se lleva bien con la gente y tal siempre da un poco de cosa de ay mi madre sabes no la cosa porque me usurpa a los amigos por eso voy claro pero bueno el otro tema de los dineros los dinero tú estás al tanto de esto de que ya va a entrar el dinero al día siguiente de que los puedan manejar tú pero yo no lo he manejado nunca los dineros los niños han estado siempre ahí no se podían tocar en el banco en lo que viene siendo el banco hasta que ella fuera mayor de edad y no lo tocaba nadie vamos y ahora en enero que vas a hacer como en enero ya hacemos así le decimos a la pasa qué crees que va a pasar al primer día que lo va a fundir todo menuda mentira que va a empezar a salir tenemos unas imágenes del primer ingreso de star wars en la cuenta de la caja rural de esta por aquí es bonito que se cuenten estas dos personas una persona que es una de las mayores estrellas del cine europeo y una persona que es una de las a ver a quién y está por ahí puede pasar vale pues un aplauso para antonio resines por favor y A ver, es que esto era bonito porque Antonio venía para otra cosa, que luego ya cuando te despidamos a ti lo hará, pero no era bonito que se juntéis dos generaciones. Era muy bonito, a mí me ha hecho mucha ilusión. Y además, tengo que decir una cosa, yo también he hecho una serie de Star Wars. Es que eso es lo que he estado yo... A ver, tenemos una foto de Antonio que no sabía yo que yo... Buenísima, buenísima. Lo que hay en este programa hay mucho hijoputa, pero en general... Pero bueno, pero sí, es que no escribes las cosas. ¿Quieres decirle un par de cosas a Dafne, que tiene 17 años todavía? Tú que has sido una gran estrella también del cine. ¿Cómo que he sido? Bueno que has sido... Un respeto, ¿eh? Y que has manejado también muchísimo dinero, no tanto, pero muchísimo dinero. No, hombre, no tanto como ella, pero... Dile un par de cosas de cómo no vuelvas. Bueno, primero es no vuelvas a un programa como estos, porque te baja el nivel. Son programas de un nivel muy bajo. Yo no vuelvo si tú no vuelves. Ahí. Trato. Bueno, a ver, a ver, a ver, tampoco... No vuelves. A ver, a ver. Cállate que no estamos hablando contigo. No estamos hablando contigo, o sea, yo vuelvo con ella y si no, no volvemos. Esto es nuestra movida. Venid los dos juntos. Esto es nuestra movida. Esto es nuestra movida. La movida que tenemos ella y yo... ¿Me podías pasar, Antonio, algún anuncio de los tuyos, eh? O de los tuyos, cabrón. ¿Has hecho alguna publi últimamente? ¿Algún anuncio? No, no he hecho nunca publi. Pues Antonio es tu hombre para esto, ¿eh? No, porque ya está... No, ya de esta forma yo hago cosa cárnica y eso. Pero Antonio... Que... Antonio hace muchísimos anuncios de cosas, de chopes, de... De chopes. ¿Pero qué quieres que me echen, desgraciado? El que hace chopes es este. Este Navidad, dale a chopes ahí. Por eso te has comprado cuchillos, para chopes. Ahora mismo, por ejemplo, lo que viene siendo chopes no se ve muy bien. Chopes no, ¿no? Chopes ahora mismo no, pero ya haremos alguna cosilla. Antonio, que sí que es una tumba, igual sí que a él le podrías dar dos detalles de la serie nueva de Star Wars. No, con un micro. Antonio, pregúntame. Te he visto, te he visto, te he visto ahí. Has estado muy inteligente, pero casi, pero no. Yo sé cosas de esa serie. Sí, es que él es del gremio, está informado. A ver, ¿qué sabes? Es que no lo puedo decir. Exactamente. Exactamente. Tenemos contratos muy, muy estrictos. Ya, ya. Estaría bonito. Yo creo que podría pasar que en un futuro hicieses alguna cosa juntos. Como diga lo de Chubaca, te parto la cara. No, no. No, no, no. Yo no había dicho. Al menos no ha dicho Yoda, porque esa habría sido peor aún. Pero yo, sí, ibas a decir Yoda. Yo no iba a decir Yoda. De hecho, que él es capaz de decir Yoda. Es capaz de decir Yoda. Él es capaz de decir Yoda. Sí, pero no es una persona... Pero por la sabiduría que tú tienes, Antonio. Cago en la leche. Siempre me pilla el cabrón. Es una cosa que... Bueno, pero... No, sí, tiene razón, sí. Bueno. Vamos a seguir juntos en la temporada. O siéntate. A ver. Siéntate, anda. Yo también. Tú también. Sentémonos todos. Me gusta mucho esta combinación. Yo tengo una edad y no puedo estar de pie mucho. Dan Dikini, Antonio Resine. Es increíble, ¿eh? El sueño de cualquier director de casting. Pero Antonio se cree todo porque está ya... Es válido, ¿no? Sería ni leche. ¿Cómo me vas a creer a esta mujer? ¿No has visto esta autoridad, este empaque? Exacto. Ese empaque. Ese empaque. Ese empaque. Lo que tengo yo es empaque. Esta presencia. Y presencia. Más empaque que presencia. Sobre todo tengo empaque. Es que... Gracias, gracias. Es que efectivamente, es que ahora viendo los dos juntos, ya decía yo que me sonaba. Es la peli de... La peli de Lo vendo con Hugh Jackman, pero que le ha pasado algo. Ni Danne ni yo volvemos a este puto programa. Te lo digo yo en serio. Ya lo hemos dicho. Lo vendo no le ha empezado a ir muy mal y algo le ha pasado. No, Lo vendo se ha hecho mayor y aquí está el pobre hombre. Haciendo un tonto. ¿Qué vamos a hacer? Teniendo que venir a programas como... A programas de mierda que ya lo he dicho también antes. Mierda, realmente. Invitan a gente muy joven. Sí. Claro, no... Bueno, bueno. Danne, la entrevista más o menos está hecha. Sí. ¿Has pasado buen rato? Me lo he pasado muy bien. Cuando se sepan más detalles de la serie, ¿te comprometes a volver? Cuando puedas contar cosas. Es que me siento mal porque realmente te da una entrevista muy corta de información. Ha sido divertido. No, no. Ha sido divertido. Ha estado muy bien. Tú te lo has pasado bien. Yo intento... Venga, vale. Yo vengo. Solo para dar la información que no le he dado. Por supuesto, para eso sí. Para otras cosas, no. No. Nunca. No, vale. No, 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 no. Vale, pues... Antonio, tú... Tú espérate un momento, Antonio, que es que ya que has llegado a la última hora... No, no, perdona. Yo he llegado antes, lo que pasa es que estaba haciendo una entrevista y yo soy un caballero. Y no has querido entrar. Y aparte, me estaba gustando mucho la entrevista, pero a mí no me llaméis. Es que está... Ha respetado, ha respetado... Ha respetado a sus compañeros. Exacto. Efectivamente. Pero sí que Antonio es un máquina. Así que es algo. Exacto, exacto. Y un tío con empaque. Esto lo voy a decir siempre ahora. Aunque esté, para el espacio. Damne, en este caso... Perdona, una última, de que se vaya, Damne, si no te importa. ¿Cómo se llamaba este compañero tuyo? ¿Quién? ¿Quién llaman? Uno que ahora se llamaba Gerardo, algo así. Manuel Jacinto. ¿Y qué era Manny? Manny Jacinto. No, pero en inglés... Manny Jacinto. Tony resigns. Gracias. Gracias.